Reiche Valdés ha presentado esta mañana en Madrid su obra inmersiva en el nuevo concepto Flashing Ship Store y la artista contemporáneo ha explicado en qué consiste su nueva obra que se podrá visitar de manera gratuita. Comenzamos con la idea de crear una obra inmersiva para que el espectador pudiera sentirse como una especie de mundo paralelo, donde aparecen diferentes momentos, son como paisajes límbicos creados por mí, que básicamente es trabajar los sentidos e inducir al espectador a vivir una experiencia única, inmersiva. Además ha querido afirmar que arte y moda combinan muy bien, por lo que la obra se basa en esta fusión. Yo creo que es una retroalimentación muy interesante, o sea, vincular el mundo del arte con la moda siempre ha sido algo que creo que es interesante, se puede funcionar muy bien. En este caso me ha inspirado un poco en los colores como más de... colores muy vivos, colores con mucha fuerza. Una obra que se podrá ver durante un mes y que recomienda ir a verla y vivirla en vez de por fotos.